Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, de mañana, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hasta luego. Hola, feliz mañana a todos los televidentes, feliz mañana a todas las personas que nos ven y nos sintonizan en los diferentes barrios de la ciudad de Cincelejo. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, cada vez somos más las personas que nos siguen en las redes sociales, muchas gracias por seguirnos, por estar conectados, por enviarnos sugerencias, por hacernos preguntas y por supuesto darle me gusta a todas nuestras publicaciones. Recuerden que en Instagram, para los que no nos siguen, aparecemos como arroba de mananadoce y en nuestra fanpage como programa de mañana. Feliz mañana a todos ustedes los que se encuentran en la ciudad de Cincelejo, los que están lejos también y a todos los que nos ven por www.canal12tv.com. Muchísimas gracias a todos ustedes, bendiciones. Recuerden que nosotros no iniciamos ni un solo día ni un solo minuto si no estamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, siempre les tenemos un mensaje celestial maravilloso, lleno de muchísima paz, lleno de amor, lleno de tranquilidad, de esa restauración también que Dios nos da cuando reconocemos nuestros pecados, cuando le pedimos a Él perdón por todas las faltas, por todas las fallas. Vamos a entrar en intimidad con Dios para recibir este mensaje celestial, vamos a pedirle la unción al Espíritu Santo para que sea Él actuando y obrando en los corazones, en las mentes de cada uno de nosotros. Vamos con el mensaje celestial y ya regresamos con mucho más. Bueno, buenos días, Dios les bendiga, como han pasado, como siempre traigo estos tips de la Palabra de Dios, que son reflexiones, mensajes que Dios coloca en mi corazón para que les comparta, para que los motive, aún a través de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es una lumbrera a nuestros pies y en esta mañana les traigo un mensaje en el Salmo 112, del 1 al 4, donde habla en el título que es la prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, bienes y riqueza y en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Aquí la Palabra de Dios dice, bienaventurado, bienaventurado significa tres veces alegres, tres veces felices, aquellos que temen a Jehová. Y dice aquí el título, la prosperidad de los que temen a Jehová. Yo no estoy hablando de los que buscan a Jehová, yo no estoy hablando de los hijos de Jehová, yo no estoy hablando de los que van a la iglesia, estoy hablando de los que temen a Jehová, porque aquellos que temen a Jehová, dice la Palabra, que serán prosperados. ¿Y qué es el temor a Jehová? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿cómo así el temor? No es un temor de miedo, porque nosotros tenemos un Padre que es amoroso, que es clemente y misericordioso, que es Jehová. Es aquel que lo respeta, aquel que lo honra, aquel que cumple sus mandamientos, no porque te va a pasar algo malo, no, sino porque tú amas a Jehová y lo quieres honrar con tu comportamiento. Aquel que conoce la Palabra y la pone por obra, aquel que lo sigue y teme a Jehová, que siempre lo tiene en cuenta sus caminos, dice la Biblia que es prosperado. Muchos van a las iglesias, muchos buscan a Dios, pero no todos le temen ni todos le obedecen. Y aquellos que le obedecen y le temen son los que disfrutan de la prosperidad de Jehová. Aquí dice el Señor que aquellos que se deleitan en sus mandamientos, no todo el mundo cumple los mandamientos, y si los cumplen no todos se deleitan. Y aquellos que se deleitan haciendo lo que Dios dice son los que son prosperados. Cuando hay un deleite es algo que te gusta mucho, cuando te gusta mucho hacer lo que Dios dice, entonces Dios te prosperará. No es cumplir un mandamiento por cumplirlo, no es obedecer a Dios por obedecerlo, es cuando te deleitas en hacer su Palabra, es que empiezas a ver la bendición y la prosperidad de Jehová. Y dice, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas y en su casa y su justicia permanece para siempre. Dice que bienes y riquezas hay en su casa. ¿Sobre quién hay bendiciones? Sobre aquellos que temen al Señor. Y dice que nuestra generación será poderosa, nuestros hijos tendrán poder. Aquel que es recto, aquel que cumple la Palabra, aquel que obedece al Señor, que tiene temor de Dios, que cumple sus mandamientos, sus hijos, sus generaciones serán bendecidas. La generación de los rectos será bendita. No es de todo el que dice que es cristiano, no de todo el que proclama que es hijo de Dios. Estoy hablando de los que realmente temen al Señor y cumplen sus mandamientos. Tienen generaciones benditas. Tus hijos serán bendecidos, tus hijos serán prosperados. A tus hijos no les faltará nada, ni a ti te faltará nada, porque aquel que teme a Jehová será prosperado. Yo te invito hoy que no seas cualquier tipo de cristiano. Yo te invito a que seas un cristiano radical. Yo te invito a que seas un cristiano que tome las cosas de Dios en serio. Porque si tú tomas las cosas de Dios en serio, Dios va a tomar tus problemas también en serio. Y si tú lo pones en primer lugar, el Señor también va a colocar en primer lugar tu petición cuando tenga que responderla. Por eso, vuélvete temeroso de Dios y verás la bendición de Dios. No es cuestión de ayuno, no es cuestión de muchos largos ratos de oración, porque también son necesarios. Pero si tú no cumples la palabra ni temes a Jehová y haces las cosas como no son, como no lo dice la Biblia, entonces no verás la bendición de Jehová. Es necesario que en esta mañana tú entiendas que los temerosos a Dios, que la gente recta, que aquellos que son y cumplen la palabra como Dios la dice, esos serán bendecidos. Y en esta mañana yo te invito a que seas un bendecido de Jehová. No aquel que contempla que otros son bendecidos, sino que tú mismo puedas vivir en tu vida todos los días la bendición que proviene de Dios. Por eso en esta mañana yo te invito a que no seas un cristiano común y corriente. Vuélvete un cristiano radical. Vuélvete un cristiano obediente y empezarás a ver la gloria de Dios. Irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso en esta mañana es el mensaje que yo traigo para ti. Mi nombre es María Eugenia Romero. Yo soy la pastora del Concilio Renuevo. Y bueno, te invito a que reflexiones y que tomes y pongas por obra todas las palabras que el Señor te dice en esta mañana. Este es el mensaje que traje para hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios me los bendiga. Bueno, recibimos esa palabra de bendición en nuestras vidas. La sellamos con el poder de la sangre de Cristo. Pedimos a Dios que de verdad cuando Él empiece a actuar y a orar en nuestras vidas de tal manera que podamos ver el cambio, coloquémoslo a Él en primer lugar. Démosle gracias siempre por haber tomado nuestra vida, por haber permitido que en este día, que en esta mañana podamos respirar, podamos tener paz, podamos tener tranquilidad. A todos los que se encuentran enfermitos y están afligidos, coloquen todas sus cargas, todos sus problemas, todas sus enfermedades en manos de Dios. Y aprendamos a pedir perdón también. Por supuesto, muchas enfermedades vienen a la raíz del rencor, resentimiento, del odio, de los conflictos, de las peleas que pasamos en casita, que tenemos con el hermano, con el amigo, con el primo. Entonces hay que dejar todo eso a un lado que nos contamina y nos llena de cosas negativas en nuestras vidas y por supuesto nos lleva a una enfermedad, sea catastrófica, sea una enfermedad leve o algo, pero que nos inquieta y nos va a molestar si seguimos en una tónica y en una actitud igual. Hay que cambiar el chip, hay que pedirle a papito Dios que tome nuestras vidas, que tome el control de nuestras vidas para que nos enseñe a manejar todas las dificultades, todas las situaciones que se nos presenten. Mucha gente afligida por negocios, trabajos, empleos, etc. Colócale todo en manos de Dios y podrás ver la gloria. Otra cosa, cree, porque todo aquel que cree verá la gloria de Dios en sus vidas y en la vida de sus seres queridos. Eso no hay duda de eso, así que ánimo, fe, que Dios nos ama demasiado a todos y a cada uno de los que nos están viendo en esta mañana, por supuesto. Queridos televidentes, hay una nota espectacular acerca del fandango y quiero compartirla con todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Deiner. Vamos a ver esta nota sobre el fandango. Más adelante tenemos invitados especiales en la mañana de hoy. Arreglos musicales dan origen a las obras del ritmo del fandango y las músicas de banda. El término fandango proviene del portugués fandango, de fado, canción y baile popular de Portugal que hizo tránsito a España desde hace más de cinco siglos. El fandango local, como un arqueotipo muy propio, fue inicialmente un producto de la transculturalización secuencial de la conquista y forma expresiva de antiquísimas costumbres. Se convierte en las sabanas del Sinú, la celebración de Pascua en todas las poblaciones que en principio parecieron prófanos a los sacerdotes y prelados de la iglesia. Se puede clasificar como una composición popular, pues es el resultado de la simbiosis de tres culturas diferentes que dan como resultado una expresión musical. El montaje que se presenta en una puesta en escena de proyección se basa en constantes rotaciones y giros entre parejas, donde cuya coreografía semeja a un permanente galanteo amoroso. Se danza a ras de suelo, los pies de los bailadores avanzan en sisangueo, permanente a las mujeres y se desliza con gracias inflexibles de caderas y pechos. Esta manifestación cultural es sin duda una tradición que identifica nuestra identidad, lo que somos y lo que vivimos, tomando cada vez más fuerza para dejar un legado a las futuras generaciones, demostrando que Sincelejo es la capital mundial del fandango. Bueno, allí un poco acerca del fandango y Sincelejo es muy reconocida por eso. Yo creo que la mayoría de las reinas que participan en los eventos y en los reinados que se organizan en el departamento de Sucre, en los reinados que se organizan en Tolima, en todos los departamentos a nivel de nuestro país, siempre van y representan el fandango como ese ritmo folclórico que nos identifica y que nos caracteriza a nosotros como sincelejanas, como sabaneras. Así que bueno, importantísima nota, muchísimas gracias a Deiner. Tenemos un sondeo, vamos a ver qué piensan los sincelejanos. Las zonas de lo que es Córdoba, posteriormente Sucre, un ritmo que lo que demuestra es una explosión de alegría, teniendo en cuenta que los otros ritmos, como son el porro tapado, el porro paliteado, ya son ritmos más cadenciosos, pero de explosión de alegría, de jolgorio, no es como el fandango. El fandango es alegría, es colorido, es fiesta, es gozo, todo como tú lo interpretas y como tú lo lleves dentro de ti. Bueno, para mí el fandango es una de las cosas privilegiadas que tiene nuestro departamento de Sucre, ya que es un ritmo pues que lo bailan los jóvenes, los ancianos, los adultos y nos trae pues recuerdo de las épocas del pasado, cuando hacían las fiestas en Corraleja, que me contaba mi papá que hacían las fiestas en Corraleja aquí en Parque Santander, gente que, señoras que se dedicaban exclusivamente a bailar el fandango con un paquete de esperma, pues hoy en día esas tradiciones se han acabado porque se ha puesto como muchas recochas y muchas cosas y más que se han acabado por tanto la música que se oye y champeta, para mí eso es el fandango, cosas tradicionales y autóctonas de nuestra región. Folclor, música, es con que es una de las representaciones musicales acá del departamento. Son costumbres de la región de La Sabana, costumbres que tenemos nosotros en la costa. Pues alegría, es jolgorio, es belleza. A alegría del fandango es lo que nos representa y nos caracteriza a nosotros como cincelejanos, como sucreños y bueno, muchos cincelejanos acertaron también, es jolgorio, para mí también lo es, yo creo que en una de mis presentaciones que hice y gané, yo creo que el fandango siempre gana en la mayoría de los reinados que se hacen para nosotros representar a nuestro departamento porque es esa alegría, transmite esa energía positiva que tiene nuestro departamento sucre, es lo que nos lleva de pronto a dar el reconocimiento y la marca de que somos sucreños y que por nuestras venas corres, ese folclor, esa alegría, esa paz que transmitimos al momento de interpretar este tipo de ritmo musical, el folclor del fandango. Bueno, queridos televidentes, estamos con Yukasha, Yukasha, Yukasha Music. Y ya regresamos, nos vamos a un brindis comerciales, ya viene Yukasha. Buena música en la mañana de hoy. Ya regresamos. De mañana, Canal 12, el Canal de Sucre. Estás viendo Canal 12, el Canal de Sucre. Plinio Lambraño Flores, nacido en San Pedro, quien nos ha deleitado con su pluma un monumento que ya son icónicos de nuestra cultura sabanera, como por ejemplo la bailadora de fandangos de la plaza del de Mahahual, que algunos llaman Pola Bete. Plinio, algunos dicen que Pola Bete tiene tres meses de embarazo, ¿es cierto? La verdad es que me gusta esa parte de ella, de la cadera, así es lo que más me gusta. El espantapájaro, yo sé que es antiquísimo. Encontré que son tomados como elementos para llevar a cabo obras artísticas, desde el teatro, la misma danza, la música, la literatura. Y en pintura, ahora que estoy llevando a cabo esta obra, es distinta a otras que hasta el día de hoy no he encontrado un maestro que le haya dedicado a este trabajo en serie, en investigación y en serie. Plinio es prácticamente ya una institución en Sucre, ¿sí se siente valorado en el departamento? Muy poco, o sea, poca promoción. Este miércoles, 6 de la tarde, Voz Populi, entrevistas. Hablar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Restaurante El Sabor de Doña Flor. Ofrecemos los mejores almuerzos ejecutivos y platos a la carta. Cazuela de mariscos, barú especial y la capa de lomito Doña Flor. Churrasco, punta gorda, filete, pechuga, lomito de res y de cerdo. Ofrecemos también los servicios de comidas para eventos, bufé y contamos con un excelente salón de eventos sociales. Atendemos desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ubícanos en la carrera 18, número 2866, Barrio Magual, Antigua Panacota. ¿Te gustan las vainas regaladas? Entonces visítanos todos los sábados del 15 de julio al 15 de agosto y aprovecha nuestro supermercado de pulgas a precio regalao. Productos hasta agotar existencia. Artículo en promoción no tiene cambio. Urbanización Los Rosales. Haz realidad el sueño de tener vivienda propia. Con esta excelente oportunidad. Viviendas bifamiliares de 68 metros cuadrados de construcción. Con cuotas insuperablemente económicas. Y una excelente ubicación. Proyecto semicerrado para mayor seguridad. Aplica Mi Casa Ya. Con subsidios de hasta 22 millones de pesos. Y descuentos del 4 punto a la tasa de interés. Este es el proyecto que esperabas. Compra tu casa ya. Urbanización Los Rosales. Es común creer que lo que mueve un negocio está en la vitrina. Cuando en realidad está en tu cabeza y tu corazón. Por eso en Interactuar te acompañamos brindándote todo lo que necesitas para emprender, aprender y progresar con tu negocio hasta convertirlo en empresa. Interactuar. CeproDen. Fuimos los primeros. Y seguimos siendo los mejores. Después de 23 años de experiencia en el mercado. CeproDen. Por escenarios de aprendizaje. Docentes calificados. Alto nivel de formación en los programas. Excelentes relaciones con el sector externo. Y las prácticas empresariales sumadas a la alta empleabilidad de los egresados. Hacen de CeproDen la mejor institución en la región. CeproDen. La verdadera calidad. Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo. Que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. El Palacio de la Chancleta ahora más mundial. Más amplio y con mayor surtido. Todo encalzado para damas, caballeros y niños. Y todo con el tricolor nacional. Hamacas, bolsos, sombrillas, chanclas. Surtimos a grandes y pequeños comerciantes de la región. El Palacio de la Chancleta. Entrada por la calle 23 y carrera 21. El Palacio de la Chancleta. El que más barato vende. Yo les voy a ver. Nunca. Salida Sanfue. El Palacio de la Chancleta. El Palacio de la Chancleta. Dinámico y muy completo. Ah, y si quieres conocer un poco de los personajes de nuestra región. Voz Populi con Alfonso Hamburguer. Programa costumbrista de interés. Con invitados especiales de nuestra región. No te puedes perder nuestra nueva programación. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y ya aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación. En la cual podrás disfrutar de nuestra programación. Interactuar con nosotros. Y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Estamos con nuestros televidentes. Con cada uno. Queremos estar allí. En la alegría. En el mejor momento. Canal 12. Siempre en los grandes eventos. En las celebraciones más especiales de los Sucreños. Contamos con la más alta tecnología en televisión. Y lo más importante. Un talento humano. Capacitado en realizaciones audiovisuales. Por eso y mucho más. Somos los mejores. Canal 12. El canal de Sucre. Plinio Lambraño Flores. Nacido en San Pedro. Quien nos ha deleitado con su pluma. Un monumento que ya son icónicos. De nuestra cultura sabanera. Como por ejemplo. La bailadora de fandangos. De la plaza del de Mahahual. Que algunos. Llaman Pola Bete. Plinio. Algunos dicen que Pola Bete. Tiene tres meses de embarazo. Es cierto. La verdad es que me gusta esa parte de ella. De la cadera. Sí. Lo que más me gusta. El espantapájaro. Tú sabes que es antiquísimo. Encontré que son tomados como elementos. Para llevar a cabo obras artísticas. Desde el teatro. La misma danza. La música. La literatura. Y en pintura. Ahora que estoy llevando a cabo esta obra. Es distinta a otras que hasta el día de hoy. No he encontrado un maestro. Que le haya dedicado a este trabajo en serio. En investigación y en serie. Plinio es prácticamente ya una institución. En Sucre. ¿Sí se siente valorado en el departamento? Muy poco. O sea, poca promoción. Este miércoles, seis de la tarde. Voz Populi. Entrevistas. Estás viendo Canal 12. El canal de Sucre. Continuamos con De Mañana. Canal 12. El canal de Sucre. Bueno y seguimos aquí con muchísimo más para todos ustedes los televidentes. Para todas las personas que están conectados con nosotros en este excelente programa. Recuerda que si te gusta, te entretiene y te divierte, es de mañana. Tenemos invitado especial en la mañana de hoy. Y es Yucasha Music. Con una canción espectacular. Su nuevo sencillo discográfico. Súper chévere para que la escuchen por ahora y en el momento tenemos el audio. Pero vamos a hablar con Yucasha y vamos a darle la bienvenida. Yucasha, bienvenida. Muchas gracias. Yucasha. Fue súper agradecida primeramente con Dios. Y nuevamente en mi casa. Así es. Canal 12 y el programa de mañana es tu casa. Siempre con los brazos abiertos, bien recibida. Yucasha, este nuevo sencillo de dónde nace, de dónde surge. A escondidas es algo que plasmé de mi vida personal. Te pasó. O sea, viviste una historia a escondidas. Sí. ¿Sí? Lo viví y pues lo escribí con Lu Wolf, una compañera. Pues que quiero enviarle un saludo por aquí, por las cámaras de mañana. La verdad es que pensé mucho en sacarlo. Sí. Pero también pensé en que hay muchas parejas que se han escondidas y se van a sentir identificadas. Claro que sí. Yo creo que cuando amamos muchas veces a escondidas o tenemos a alguien a escondidas, se vuelve como una... Sí, como un desafío, un reto y uno vive como una adrenalina constante. No ven, no nos van a ver, no, ¿qué hacemos? Si nos vamos, sí. O sea, es bonito, pero pues claro, a escondidas también tiene que tener un mensaje muy bonito. Y ese mensaje de pronto de no solamente vivir ese amor a escondidas porque no queremos que nadie lo note. Más bien es porque de pronto no se debe dar a conocer que estamos o que tenemos algo. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué fue lo que viviste? Bueno, en este caso, mi mamá no me dejaba tener novio. Ah, ok. Entonces la canción habla más o menos de eso y también pues plasmar lo que una fan nos dijo, tanto a Lu Wolf y a mí. Y pues ella comenzó a hacer algo del tema. Yo le dije, ven, yo viví esto, vamos a ver qué hacemos. Y comenzamos a escribir y luego yo dije, yo esta canción la voy a grabar porque sé que muchos se van a sentir identificados. Claro que sí. Bueno, yo ya me siento identificada con la canción, muy chévere. Después de este temazo que sacaste del cover La Modelo con Hamil Yankee, ¿qué sentiste? ¿Qué cambio de pronto notaste en las personas hacia ti, hacia Hamil Yankee? Esta nueva canción, este nuevo reto, La Modelo, un cover excelente que creo tuviste muchísima acogida. Háblanos un poco. Bastante, sí, la verdad es que dio mucho que hablar, muchísimo. Este trabajo con Hamil a pesar de que fue un cover, nos dijeron no, que estaba súper, súper. Y nos acogieron bastante en los medios, las personas les gustó muchísimo, lo compartían cada vez más. Y yo como artista individual, pues hice algo muy bueno con ese cover, ya que yo estaba un poquito perdida. Sí. Entonces, me di a conocer nuevamente y vamos con proyectos nuevos y bueno. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poquito acerca de la escondida, si no las quieres cantar de pronto a Capel y la complementamos con el audio para conocer un poco la letra y vivir también un poquito de esa experiencia que tú tuviste la oportunidad de vivirla, ¿no? De hacerla real en tu vida. Bueno, listo. Bueno, listo. Decirle que se va a salir con los amigos, pero es mentira, se va a ver conmigo. Nos vemos en el parque, nos vemos en el cine y en las esquinitas, aunque nos discriminen. Pero así nos toca a escondidos, nos toca. Y cuando estamos en un oscuro me alocan. Y a escondidas, nos toca amarnos a escondidas. Y pa' besarnos apartamos una cita, pa' consentirnos no tenemos hora fija. Y escondidas, nos toca amarnos a escondidas Y pa' besarnos apartamos una cita Pa' consentirnos no tenemos hora fija Cuando paso por tu casa, a través de la ventana Mis besitos me mandan, y como me coquetea con esa mirada Quiero gritar a los cuatro vientos, que eres tú mi niño perfecto Mi favorita persona, solo contigo mis sentidos dejan locas Tremenda canción, Yucasha Sé, sé que va a ser un éxito brutal Porque aparte ya nos sentimos identificados muchos con la canción Es súper chévere, y también como muy juvenil, muy a tu estilo Muy a lo que podemos vivir de pronto siendo jóvenes Y sé que hay muchos jóvenes que te siguen en redes sociales En todas las plataformas también están ahí muy pendientes De todas las canciones y todos los sencillos que tienes Y vas sacando día a día Nos alegra de verdad muchísimo compartir Pero quiero preguntarte, ¿para cuándo video? ¿Video oficial de la canción? ¿Qué tienes pensado? ¿En qué locación? Cuéntanos todo Bueno, este, pues qué te digo El video se va a comenzar a rodar A partir de este fin de semana que viene Si Dios lo permite Porque todo está en Dios Ah, sí Y las locaciones, pues queremos hacer algo humilde Algo también que resuelves sin celejo O, pues no sé Eso ya es algo como del director del video Que es Cristian Vuelvas Y Quique Nío, que es mi manager Claro que sí Bueno, no, Yukasha Entonces esperamos que cuando lances tu sencillo Con tu video y todo oficial Pues podamos tenerte en nuestro programa En nuestro canal de mañana Vamos a recordarte un poquito Ahí le pedimos el máster A ver si nos colabora Para recordar un poquito a Yukasha Con la canción de el cover, la modelo Y Hamil Yankee Y ya regresamos Para despedir el programa Y para que Yukasha nos diga Cómo conseguirla en las redes sociales Y frutas Y listo Dígame, suegra Si le parece bien Que él tenga que mentirle Para poderme ver Decirle que se va A salir con los amigos Pero es mentira Se va a ver conmigo Nos vemos en el parque Nos vemos en el cine Y en las esquinitas Aunque nos discriminen Pero así nos toca, escondidos nos toca Y cuando estamos a nuestro momento Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos aparte Y así como tú quieras Te hago el amor y pa' mí Modélame desde ropa interior Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia y hasta me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia y hasta me desespero Y rapa papay, rapa papay Oh, oh, oh Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero Y rapa papay, rapa papay Oh, oh, oh Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero Si la vieras baila hasta sola Peligrosa como una pistola Llega la disco a todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de fora Bésame, báilame ahora Me meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Bésame, báilame ahora Me meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y quiero estar contigo a la orilla del mar Y explorar tu cuerpo al verte erizar Quiero decirte una cosa Que por ti me muero Paso y dejo su fragancia Y hasta me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar Hago de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y hasta me desespero Yo sé que por mí, baby, tú algo estás sintiendo Me encanta tu flow, baby Demasiado violento Y ahora me descontrola Muero por estar contigo un par de horas Si tú te vas a volver con las olas Que hace a mí Bésame, báilame ahora Me meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Bésame, báilame ahora Me meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y quiero estar contigo a la orilla del mar Y explorar tu cuerpo al verte erizar Quiero decirte una cosa Que por ti me muero Paso y dejo su fragancia Y hasta me desespero A mi yankee la ley El país de las maravillas Yeah Ey, ey Yo que soy así Cristian vuelva El de la película Dímelo, pai Que es la que hay Yo Mario El que produce Bienvenido Al país de las maravillas A mi me fascina este video Jami Yankee con Yukasha Yukasha, como fue su experiencia De compartir ese video con Jami Fue única La verdad es que cada momento Que pasamos juntos Como Como te digo O sea Jami y yo comenzamos Desde muy pequeños Como hace 5 años Porque yo comencé Mi carrera urbana Fue con él Sí Y cada vez que comparto momentos Con él Recuerdo aquella vez Que solamente él hacía coros Y para mí es muy lindo Esa experiencia De hecho cada vez que vengo A este canal Que por eso te digo Que es mi casa Recuerdo en ese momento Cuando vine con solo contigo Y he estado visionada A cosas que me están pasando ahora Genial Yo te doy de verdad Las gracias por haber aceptado Nuestra invitación Te doy las gracias Por también Tener ese bonito carisma Regalarnos un poco De tus letras Compartir esas canciones Tan maravillosas Y tienes un talento Muy grande Lo que es Tú y Jami Sé que van a ir Muy lejos En especial Pues ya que te tenemos aquí De verdad Sé y confío Que vas a seguir En este caminar Tan maravilloso Eso sí Nunca te sueltes De la mano de Dios Así es Porque vas a llegar Bien lejos Y lo necesitarías a él Solamente para soportar Y ver Triunfar Obviamente Y cumplir todos tus sueños Que es lo más importante Sí, Adri Bueno Yo quiero aprovechar Este espacio Para mandar un saludo Muy especial Sí A TNU Casha Mi equipo de trabajo Kike Nieva Mi manager Y sobre todo A esa persona Que está ahí En un hospital Es mi papá Que lo quiero mucho Y mi mamá Que de verdad Gracias Porque me han apoyado En esto que me gusta Bueno Bendiciones para tu papá Que en el nombre de Jesús Se levante Y se restaure Sea por lo que sea Que esté pasando Que sea la voluntad De Dios Y confiar Tener muchísima fe Siempre Así es Muchas gracias Yucasha Gracias Bueno nos vamos ahora A un break de comerciales Y ya regresamos Con muchísimo más Para todos ustedes No se muevan No se despeguen Ya regresamos Ya regresamos De mañana Canal 12 El canal de Sucre Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Plinio Lambraño Flores Nacido en San Pedro Quien nos ha deleitado Con su pluma Un monumento Que ya son Icónicos De nuestra cultura Sabanera Como por ejemplo La bailadora De Fandango De la plaza De Mahagual Que algunos Llaman Pola Berté Plinio Algunos dicen Que Pola Berté Tiene tres meses De embarazo Es cierto La verdad es que me gusta Esa parte de ella De la cadera Así es lo que más me gusta El espantapájaro Es antiguísimo Encontré que son tomados como elementos Para llevar a cabo obras artísticas Desde el teatro La misma danza La música La literatura Y en pintura Ahora que estoy llevando a cabo Esta obra Es distinta A otras que hasta el día de hoy No he encontrado Un maestro Que le haya dedicado A este trabajo en serie En investigación Y en serie Plinio es prácticamente Ya una institución En Sucre Si se siente valorado En el departamento Muy poco O sea Poca promoción Este miércoles 6 de la tarde Voz Populi Entrevistas Estar enterado con Canal 12 Ahora es muy fácil Todo Desde tu teléfono móvil Ingresa ya A Play Store Y descarga nuestra aplicación En la cual podrás Disfrutar de nuestra programación Interactuar con nosotros Y mantenerte informado De todo lo que sucede Canal 12 El canal de Sucre Restaurante El sabor de Doña Flor Ofrecemos Los mejores almuerzos Ejecutivos Y platos a la carta Cazuela de mariscos Barú especial Y la capa de lomito Doña Flor Churrasco Punta gorda Filete Pechuga Lomito de res Y de cerdo Ofrecemos también Los servicios de comidas Para eventos Buffé Y contamos con Un excelente salón De eventos sociales Atendemos Desde las 11 y 30 De la mañana Hasta las 10 de la noche Ubícanos en la carrera 18 Número 2866 Barrio Mazahual Antigua Panacota Te gustan las vainas Regalá Entonces visítanos Todos los sábados Del 15 de julio Al 15 de agosto Y aprovecha Nuestro supermercado De pulgas A precio regalado Productos hasta Agotar existencia Artículo en promoción No tiene cambio Urbanización Los Rosales Haz realidad el sueño De tener vivienda propia Con esta excelente oportunidad Viviendas bifamiliares De 68 metros cuadrados De construcción Con cuotas Insuperablemente económicas Y una excelente ubicación Proyecto semicerrado Para mayor seguridad Aplica Mi Casa Ya Con subsidios De hasta 22 millones De pesos Y descuentos Del 4 punto A la tasa de interés Este es el proyecto Que esperabas Compra tu casa ya Urbanización Los Rosales Es común creer Que lo que mueve Un negocio Está en la vitrina Cuando en realidad Está en tu cabeza Y tu corazón Por eso en Interactuar Te acompañamos Brindándote Todo lo que necesitas Para emprender Aprender Y progresar Con tu negocio Hasta convertirlo En empresa Interactuar Se proven Fuimos los primeros Y seguimos siendo Los mejores Después de 23 años De experiencia En el mercado Se proven Por escenarios De aprendizaje Docentes calificados Alto nivel De formación En los programas Excelentes relaciones Con el sector externo Y las prácticas Empresariales Sumadas A la alta empleabilidad De los egresados Hacen de Se proven La mejor institución En la región Se proven La verdadera calidad Hoy no es como cualquier otro día Iré donde las sonrisas Nunca terminan Iré donde la esperanza revive Donde ser parte de esta familia Nos hace ver hacia el futuro Donde lo más importante Es la gente como tú y yo Que con una gran diversidad Pintamos un futuro lleno de color Ustedes son nuestra razón de ser Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa La salud de sus ojos En buenas manos El Palacio de la Chancleta Ahora más mundial Más amplio Y con mayor surtido Todo encalzado Para damas, caballeros y niños Y todo con el tricolor nacional Hamacas, bolsos, sombrillas, chanclas Surtimos a grandes y pequeños comerciantes De la región El Palacio de la Chancleta Entrada por la calle 23 Y carrera 21 El Palacio de la Chancleta El que más barato vende Yo le voy a ver En Cincelejo Festival de la Chancleta Sábado 18 de agosto Cinco de la tarde En 4x4 El Imperio Con todos sus artistas En vivo Miki Lo Chunky La mente maestra Dandy White Y Black El Imperio Más bravo que nunca Salida Santués Invita Álvaro Gómez Producciones Canal 12 En el 2018 Tiene muchas sorpresas Para sus televidentes Y queremos Darte lo mejor Por eso Te ofrecemos Nuevos programas Nuevos formatos Para ti Para los amantes Del demorte Tenemos Deportivo 12 El programa especializado En las diferentes disciplinas De nuestro departamento Dinámico Y muy completo Ah Y si quieres conocer Un poco de los personajes De nuestra región Vos Populi Con Alfonso Hamburguer Programa costumbrista De interés Con invitados especiales De nuestra región No te puedes perder Nuestra nueva programación ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa Posicionarte en el mercado Te tengo la solución Publicita tu empresa Aquí En Canal 12 El canal de Sucre Y te aseguramos Que lograrás Esos objetivos Serás visto Y reconocido Porque somos El medio Con mayor impacto En el departamento El canal Con más suscriptores Y mejor contenido Líderes en audiencia Aliados a Claro Televisión Operador líder En telecomunicaciones En América Latina Somos la mejor Vitrina comercial Del departamento de Sucre Comunícate con nosotros Canal 12 El canal de Sucre Estar enterado con Canal 12 Ahora es muy fácil Todo desde tu teléfono móvil Ingresa ya a Play Store Y descarga nuestra aplicación En la cual podrás Disfrutar de nuestra programación Interactuar con nosotros Y mantenerte informado De todo lo que sucede Canal 12 El canal de Sucre Estamos con nuestros televidentes Con cada uno Queremos estar allí En la alegría En el mejor momento Canal 12 Siempre en los grandes eventos En las celebraciones más especiales De los sucreños Contamos con la más alta tecnología En televisión Y lo más importante Un talento humano Capacitado En realizaciones audiovisuales Por eso Y mucho más Somos Los mejores Canal 12 El canal de Sucre Plinio Lambraño Flores Nacido en San Pedro Quien nos ha deleitado Con su pluma Un monumento Que ya son Icónicos De nuestra cultura Sabanera Como por ejemplo La bailadora De fandangos De la plaza Del de Majahual Que algunos Llaman Por la 20 Plinio Algunos dicen Que por la 20 Tiene 3 meses de embarazo Es cierto La verdad Es que me gusta Esa parte de ella De la cadera Lo que más me gusta El espantapájaro Tú sabes que Es antiquísimo Encontré Que son Tomados Como elementos Para llevar a cabo Obras artísticas Desde el teatro La misma danza La música La literatura Y en pintura Ahora que estoy Llevando a cabo Esta obra Es distinta A otras Que hasta el día De hoy No he encontrado Un maestro Que le haya dedicado A este trabajo En serie En investigación Y en serie Plinio Es prácticamente Ya una institución En Sucre Si se siente valorado En el departamento Muy poco O sea Poca promoción Este miércoles 6 de la tarde Voz Populi Entrevistas Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Continuamos con De mañana Canal 12 El canal de Sucre El canal de Sucre El canal de Sucre El canal de Sucre Bueno y seguimos aquí con muchísimo más para todos nuestros televidentes y para todas las personas que están ahí conectados con nosotros en este excelente programa. Vamos a saludar a todas las personas que gracias a Claro Televisión nos pueden ver en sus casitas, no se pierden su programa, no se pierden la programación del Canal 12 y por supuesto todo el contenido que le ofrecemos nosotros aquí como en el programa de mañana. Los retroalimentamos, los llenamos de muchísima información, de muchos artistas, nueva música, nuevos géneros musicales, fusiones de géneros musicales. Es algo maravilloso para nosotros de verdad que ustedes les gusten y compartan también con sus demás amigos y compañeros y recomiendan nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, les mando un beso, los queremos muchísimo. Queridos televidentes, recuerden que siempre enviamos notas de tecnología ya que es muy importante estar siempre a la vanguardia de todos los avances tecnológicos que ocurren en nuestro país y en el mundo entero. Para ello esta nota de tecnología espero que les sirva muchísimo a todos ustedes allí en casita. Si es necesario que tomen apunten, vayan y busquen una hojita con un lápiz y empiecen a tomar apuntes. Vamos a ver la nota de tecnología. Como he dicho, camisetas de fútbol, monitores, tablets, gopros, en fin podéis canjearlo por muchísimos premios. Lo bueno, lo que más me gusta es que no te juegas dinero, lo único que te juegas son puntos que te dan la aplicación de manera totalmente gratuita. Con lo cual puedes conseguir realmente premios y dinero sin necesidad de tú meter dinero tuyo. Así que la verdad que por esa parte está muy muy bien. Otra parte que tienes que tener en cuenta es que tienes que realizar apuestas, o sea que tienes que ver qué partido te interesa, cuál crees que va a ganar y ahí pues invirtiendo tus puntos y tus monedas que te dan. También es bastante importante que invites a tus amigos ya que si los invitas te van a dar puntuación y puntos a ti. Con lo cual pues tienes más posibilidades de tener más dinero y pues vas a llegar antes al premio que quieras conseguir. ¿Qué quieres ir un poco más allá? Pues bien, en la descripción también te voy a dejar otras casas de apuestas con las cuales puedes hacer distintas apuestas. Estas sí ya con tu dinero real, tendrías que pues apostar utilizando tu dinero. Lo que pasa es que si te registras en determinadas casas de apuestas y eres nuevo, es la primera vez que te creas la cuenta, pues puedes aprovecharte de bonos bastante interesantes con los cuales puedes duplicar tu dinero. Sí es cierto que estas ofertas cambian dependiendo del día, pero normalmente pues tienen distintos bonos, con lo cual por ejemplo tú pones 5 euros, 5 dólares y ellos te dan otros 5. Eso suele ser hasta un límite, no te dan dinero infinito, sino el límite suele estar en unos 200 dólares, o sea que tú puedes meter perfectamente 180 dólares y ellos te dan otros 180 para que tú le apuestes. La parte negativa es que sí que es cierto que necesitas jugarte tu dinero real, dinero tuyo, pero por otra parte pues bueno, es mucho más fácil ya que si eres bueno en esto y quieres realmente apostar, pues puedes obtener dinero ya que ellos te suelen duplicar o darte ofertas muy buenas para darte más dinero. Y luego que el dinero puedes retirarlo en cualquier momento y sacarlo de manera muy fácil. Ahora cambiamos de tercio y vamos a poder ganar y cobrar dinero básicamente por hacer encuestas. Os he buscado dos páginas muy buenas, en este caso os estoy mostrando survey pronto, pero también podéis utilizar otra que te dejo en la descripción que se llama Green Panther. Gracias a estas dos páginas web simplemente por registrarte ya te dan 5 dólares, algo que la verdad está bastante bien y lo único que tienes que hacer es poner tus datos, rellenar encuestas y ellos te van a enviar encuestas pues según los datos que tú les hayas puesto. Es básicamente porque bueno, hay encuestas que van dirigidas a público más joven, otras más mayores, así que dependiendo de la edad que tengas, de que trabajes pues te van a mandar unas encuestas u otras. Sí que es cierto, lo que más me gusta, lo que me parece mejor es que son encuestas que están muy bien remuneradas, o sea y te pueden llegar a pagar hasta un dólar por cada encuesta, con lo cual a poco que hagas vas a conseguir dinero de una manera bastante fácil, sí que es cierto que las encuestas obviamente debes de tomarte tu tiempo haciéndolas, no puedes contestarlas a la ligera y debes de contestarlas obviamente con respuestas ciertas, pero bueno, la verdad es que si las haces pues oye, pues conseguir hasta un dólar por encuesta está bastante bien, la puedes hacer desde el móvil y eso, en la descripción tenés dos que me parecen muy buenas y eso, pues te dan 5 dólares simplemente ya por registrarte. Y por último, recomendaros dos aplicaciones, una se llama Caspirate y la otra es Cuento, al final son dos aplicaciones que tienen la misma finalidad, ayudaros a conseguir dinero, visualizando publicidad, descargando aplicaciones o realizando pues ofertas, la verdad que de las aplicaciones de este tipo son, yo diría que las mejores y para muchísima gente que también entiende del tema, son las que suelen recomendar, aunque realmente esta por ejemplo, la de Caspirate no es muy atractiva, como estáis viendo de forma visual, no es quizás la que más se engancha, pero bueno, es la que suele ofrecer pues una mejor relación de ofertas con el dinero que te dan, ¿sabes? Y luego pues la facilidad que tienes para poder canjearlo y la rapidez en los premios y tal, que son al final aplicaciones que cuando uno pues quiere sacar dinero, busca aplicaciones que de verdad funcionen y que estén bien. En este caso pues estén viendo la de Caspirate, ahora estén viendo la de Cuento, y al final como digo pues tenéis que por ejemplo, en Cuento tenéis la posibilidad de que os pongan publicidad en la página de desbloqueo, gracias a eso os van a dar dinero, podéis descargar aplicaciones, podéis completar ofertas de tipo por ejemplo, descargate esta aplicación, regístrate y manténdela instalada durante 7 días. Pues por eso, pues a lo mejor te dan 2.500 monedas, que luego 2.500 monedas y vas a la sección de premios, ves que la puedes canjear directamente ya por una tarjeta de Paypal. O sea que realmente hay ofertas que requieren que tengas una aplicación por ejemplo durante una semana, pero bueno, te dan un dinero que está bastante bien y que del tiempo puedes canjearlo por una tarjeta. Así que bueno, si como estáis viendo, si sois capaces de completar esas ofertas, están bien remuneradas. Sí que es cierto que normalmente hay mucha gente a la que estas aplicaciones no le gustan porque tienen que dar publicidad, implica descargar alguna que otra aplicación, pero si estáis buscando cómo poder conseguir dinero utilizando estas aplicaciones, recomendaros estas dos, ya que prefiero que utilicéis estas dos que sé que funcionan bien y dan los premios y tal, antes que podáis utilizar otras y os vayan a engañar. Bueno, espero que les haya servido esta nota de tecnología, toda la información que pudimos observar allí. De pronto a las personas que no tomaron nota o algo también pueden investigar en YouTube. Hay diferentes páginas y plataformas donde podemos encontrar cualquier inquietud que tengamos. Esto lo hacemos con todo el amor para mostrarles un poco a ustedes de todos los avances tecnológicos que se pueden hacer también a través de nuestro Android celular. Y bueno, espero que haya sido total agrado para todos ustedes. Queridos televidentes, ¿quién no ha sufrido por granitos en la cara, por el tema del acné, por el tema de tantas cositas que de pronto nos salen en la carita y no tenemos cómo solucionarlo? Siempre buscamos y nos dicen, no, que tienes que echarte no sé qué jabón de no sé qué, ta, 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 ta. No, yo pienso que lo mejor siempre es ir donde un dermatólogo especializado que nos hable y nos diga qué podemos usar en caso de sufrir acné. Para ello tenemos una nota espectacular, espero que la disfruten ustedes allí en casita y es precisamente sobre este tema que nos afecta sobre todo a nosotras y las mujeres que es el tema del acné. Vamos a ver la nota y ya regresamos. Muy buenas tardes queridos televidentes, mi nombre es Mayra Carrillo, soy dermatóloga y en el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es el acné. El acné es una enfermedad inflamatoria del folículo pilosebáceo en donde existe una colonización por una bacteria a la glándula sebácea que se torna hiperproductora de sebo y es la que al final va a traducirse en las lesiones que todos conocemos como acné. El acné debe clasificarse en cuatro grados, cada grado con un tratamiento totalmente diferente, por eso siempre es muy bueno consultar al dermatólogo para saber qué tipo de piel tenemos, qué grado de acné tenemos y cómo lo vamos a tratar. Siempre el tratamiento debe ir enfocado al tipo de piel que nosotros tenemos buscando la mejoría total de nuestra piel y también buscando el tratamiento de mantenimiento que vamos a tener. Con respecto a las recomendaciones que hay que tener para el acné, siempre es necesario el uso de jabones especiales para el tipo de piel, protectores solares también especiales para el tipo de piel, evitar exprimirse las lesiones con las manos porque podemos infectarlas más y lo más importante consultar a un dermatólogo para poder identificar qué tipo de acné tenemos y cómo lo vamos a tratar. Existen cuatro tipos de acné, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 es el paciente que solamente presenta comedones, que son los que normalmente o comúnmente nosotros llamamos como puntos negros y puntos blancos. El paciente que tiene grado 2 es el paciente que tiene pústulas que las podemos identificar como esas lesiones rojitas que nunca sale a la... nunca se... nunca... a que al exprimirlas no logramos la extracción de nada. El grado 3 son aquellos pacientes que presentan quistes y que presentan nódulos y el paciente que tiene grado 4 es el paciente que tiene todas las demás lesiones junto con una tendencia a desarrollar cicatrices de acné. Y con respecto a las recomendaciones que podemos dar a los pacientes que tienen acné, primeramente que utilicen un jabón especial para su tipo de piel, que traten de identificar cuál es el protector solar más adecuado para poder evitar las cicatrices de acné, que no se expriman. Con respecto a la alimentación, siempre trato de inducir a mis pacientes a que eviten el consumo de las harinas y de las grasas y que también puedan realizar ejercicio y comer comida muy saludable. El llamado es a que todas las personas que tengan acné puedan consultar un dermatólogo para que puedan identificar qué tipo de acné tienen, cuál es el tipo de piel que tienen y poder tratar el acné de una forma más adecuada dependiendo la calidad de su piel y el tipo de acné que estén presentando en ese momento. Ya que el dermatólogo es el profesional idóneo para poder identificar estas alteraciones y poderlas tratar de formar. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Mayra Carrillo, dermatóloga profesional. Así que ya saben, cualquier inquietud que tengan la pueden conseguir en Instagram así como Mayra Carrillo, dermatóloga. Así que ya saben, muchísimas gracias a ella. Saludos a Dianita también, que gracias a Dios pudieron cumplir el sueño. Ya tienen un spa maravilloso. Muy pronto estaremos haciendo notas también desde allá para que ustedes puedan ver y observar un poco de lo que ellos tienen para ofrecernos a nosotros. Queridos televidentes, yo quiero darles las gracias a una tienda virtual que se llama 1111 Train de una amiga que se llama Rosemary. Bendiciones para ella. Muchísimas gracias por estas hermosas plataformas que yo quiero que ustedes todos observen lo hermosas que son, maravillosas. Para todas las niñas que les gusta y les fascina estar a la moda, ya saben, sigan en la página en Instagram como arroba11train, perdón, 1111train. Es la página virtual en Instagram donde pueden conseguir las plataformas. 1111train. Besos para Rosemary y para todos los incelejanos, para todas las mujeres divinas que siempre están muy pendientes a nuestro programa. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Punto por aquí por el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!